Me lo habéis pedido muchos, por fin está aquí. Empezamos el episodio número 1 de El Camino, de Alex Hunter. Es algo que empecé a jugar en su tiempo, pero que no he terminado, ni que sé de qué vainas va. He visto algún vídeo que otro, pero nunca, nunca, nunca lo he terminado ni lo he completado. Comienza el episodio número 1 del Camino de Alex Hunter, en 2023, subiendo el camino. Voy un poquito tarde, pero bueno, si os gusta este contenido, que me lo habéis pedido muchos, aquí lo tenéis, chicos. Ahora, eso sí, os toca a vosotros darle al like, suscribiros si sois nuevos y os la vais a gozar con este pedazo de vídeo que vamos a sacar. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Vamos para allá, el camino. Comenzamos. La historia de Alex Hunter. ¡Uh! Club favorito de la Premier. ¿Saben qué? Mi club favorito de la Premier es el Liverpool. Es el Liverpool. Correcto. Sé que no se lo esperaban. Sé que en otros modos carrera me he cogido Manchester United, Manchester City. Liverpool. Londres, Reino Unido, final de la Copa Regional. ¿Pero qué haces? No te tires, Alex. ¡Uh! Arbitro pelado. Es que es lo de siempre, chicos. Los pelados no saben picar faltas. Está borracho, señor. Vayas a casa, que está borracho. Que es solo un niño. Déjale en paz. Déjale en paz. A beber al bar, no al parque, para ver los chavales. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Joder, la portería es enorme. No me jodas. Si fallo este penal, no merezco ser ni jugador de tercera división, ¿eh? ¡Suu! ¡Hostia, he sufrido mucho, eh! He sufrido... A ver, que ha marcado un penalti y tampoco te flipes, ¿no? Están discutiendo los padres. ¿Sabéis eso qué significa, chicos? Que esta noche nos van a dar de cenar pizza y hamburguesa para que estemos contentos. ¡Suu! ¡Pizza y hamburguesa! Ya están los del chat. Ojalá tuviese padres para que discutiesen. Siempre igual. Los del chat, lo que peor lo pasan. Me voy, tío. Mi madre aún no lo sabe. Nos vemos el lunes en clase. ¿Has jugado bien, Gareth? ¿En serio? Sí. Gracias, señor Hunter. ¡Eh, Alex! ¡Campeones! Pero, ¿qué pasa? ¿Eres que usáis bien de volumen y todo? Vamos, cuéntamelo. ¿Quién es George Baker? ¿Elogiador? Sí. Ten. Esto es para ti. Me dio suerte en mi gol número 100. Febrero del 69, visitando al Coventus City. Bolea con la zurda. Suave y ligera. Ten. Igual te trae suerte. ¿Seguro, abuelo? Sí, claro. Entrenaré todos los días. Cuanto antes te pongas, mejor. Vale, nuestro abuelo, exfutbolista, entiendo de élite, entiendo leyenda, por qué no decirlo así, del fútbol inglés. Pruebas de entrada. Los hombres jugadores luchan por su última oportunidad de lograr objetivos en la Premier League. De una. Y aquí tenemos social, que esto, bueno, esto es un poco chota, ¿no? Tenemos a nuestra madre, que nos sigue ahí en las redes sociales, que pone buena suerte en las pruebas. Estaremos animándote. Y a Gareth Walker, que entiendo que es Gas, el chaval este que nos estaba animando todo el rato en el parque y demás, que pone ya está todo preparado para las pruebas. Mister Alex Hunter y yo los dejaremos con la boca abierta. Hashtag a tope. Mira, Gareth, muérete, por favor. El hashtag a tope, muérete. Vamos allá. Vamos a por las pruebas. Alexis en el Arsenal. Está aquí seguro, Alexis. Segurísimo, eh. Academia Nacional de Fútbol. Un buen cochecito ahí, ¿no? Un cochecito ahí deportivo. Bueno, y nosotros que vamos en coche humilde, ¿no? Coche humilde. Coche humilde. Ah, cuatro años en la academia y al final todo depende de una prueba. Jamás pensé que acabaríamos aquí. Personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones. En cada conversación tendrás la opción de escoger una respuesta chula, modesta, neutral. La personalidad de Alex afecta en sus relaciones con otros personajes y su forma de comportarse sobre el campo. Hostia, ¿de qué vamos, tío? ¿Vamos de chulazos? ¿Vamos de chulazos? O rollo... A ver, es que neutral lo veo una gilipollez ir de neutral. Porque es la de... Lo que vosotros queráis. Chicos, yo no quiero molestar. Eres un puto jugador de fútbol. Tienes que tener personalidad. Tienes que tener personalidad. O vamos rollo chulo o vamos modo modesto. También os digo, yo no creo que haya que elegir siempre la respuesta chula o la respuesta modesta. También creo que depende de la situación en la que estemos, ¿no? Entonces, bueno. Vale, lo vamos cambiando por aquí y ya está. Vamos a ir de momento, como no sabemos qué es, pues vamos a ir de modesto. Hay que estar centrados. Todo controlado, olvídate de eso. Hay que estar centrados y punto. Neutral. Hay que estar centrados, Gas. De momento. Tienes una prueba, estate centrado y luego después de la prueba ya hablas lo que tú quieras hablar. Veáis esto como una prueba, ¿vale? Vedlo como una oportunidad para luciros. Salid y sacad lo mejor que tengáis. George Baker es duro de roer, pero reconoce la calidad cuando la ve. Y a vosotros os sobra. Hostia, George Baker era el... Mira, justo le he parado al Yayo con la cara un poco... Me da un ictus, ¿eh? Pero el Don Sape. El Don Sape. Así que hay que hacerle caso al Don. Y, coño, que el George Baker este era el ojeador que nos vio cuando éramos pequeños. De verdad, en siete años George Baker todavía no sabe si somos para Premier o no. ¿Cuándo te has hecho tan mayor? Ojalá estuviera aquí, papá. Pero está en el bar, emborrachándose seguro y gritando a niños en el parque. Eh. Hoy es tu día, Alex. ¿Hay botón de besar a la madre en la boca? A ver qué pasa, ¿sabes? Bonito carro, ¿eh? Buena actitud. Qué amable, tío. De nada. Soy tan bueno. Tampoco creo que lo haya dicho de malas, ¿eh? Ignoradlo, chicos. Dejad que vuestro... O sea, no creo que lo haya dicho en plan, pobre, que eres pobre. Sino en plan, hey, tío, qué carro. Es que tiene un contrato. Buena onda, ¿no? Vas a ver. Yo creo que lo haya dicho de buena onda, el manese. Chicos, todos estáis aquí para demostrar que tenéis potencial para jugar con los profesionales. Durante los últimos años habéis pulido vuestras dotes en vuestras respectivas academias. Pero por alguna razón no os quieren. Vaya. La liga organiza estas pruebas porque cree que jugadores con talento se habrán perdido por el camino. Es vuestra oportunidad de demostrarnos a mí y a todos los ojeadores del país que estén presentes que de verdad tenéis madera de profesionales. No cometáis fallos. Ya sé que es difícil. Para muchos, este será el fin del camino. Pero para otros, será el inicio de la carrera que lleváis buscando toda la vida. Todo lo que hagáis, cada toque de balón será analizado con detalle y afectará a vuestro futuro en el fútbol. Hostia, te pones nervioso, ¿eh? Te metes en el papel. Ya tienen contratos profesionales. Saben cuál es su lugar. Son todo un ejemplo. Y hoy os toca imitarles. Sí, hombre. A ver cómo lo hacéis. Si me toca imitarles, que tengo que ser gilipollas como el Alto Este. Anda, Williams está mirándote otra vez. Ya veremos si sigue tan chulito dentro del campo. Bien dicho. Hay que hablar en el campo. Hostia, ¿cuál elegimos, chicos? MCO puede estar guay porque podemos tener gol y a la vez controlamos también el centro del campo, ¿eh? El centrocampista que juega la medular busca dar apoyo a la línea de ataque. Los centrocampistas a menudo conectan con los extremos. A ver, MCO yo creo que estaría guapo, ¿eh? En vez de un 9. Porque en 9 no lo veo, ¿eh? MCO, luego al final tienes disparo lejano. Puedes dar asistencias. Conectas con el centro del campo. O sea, eres literalmente el man encargado de mover a todo el equipo en ataque. Tienes a un delantero por delante que te arrastra a los centrales. Que puedes tú tener más libertad. Pasas a extremos. Das asistencias a delanteros centros. Yo tiraría MCO, ¿eh? Ah, siguiendo los pasos de tu abuelo, ¿no? Muy bien. Mi abuelo también era MCO. O realmente, realmente esto es algo que dice el juego. Y si me llego a poner de portero también dice, ah, siguiendo los pasos de tu abuelo. Enganche, somos enganche. Un 10 puro de toda la vida. Un 10 puro de toda la vida vamos a ser. Y al que no le guste. Qué chupede está. Termina entre los 10 primeros. Lo primero, vamos a echar un 11 contra 11. Demostremos que somos ya hombres. Un 11 contra 11, chicos. Luego haremos unos ejercicios. Y otra mitad de 11 contra 11 con los mejores. Venga, chicos. Dejad el pabellón alto. Perfecto. Me puedo cambiar botas. ¿Puedo hacer algo de momento o nada? Por cierto, un 11 contra 11 está muy bien. Pero los que saben de verdad, un 5 contra 1 es lo mejor. Vamos, Hunter. Haga algo. Invente. Hostia, vamos a ver ajustes. Controles. Mover jugador. Vale, perfecto. Yo creo que está todo como lo suelo tener. Disparo, bolea. Cabezazo pasa al hueco. Sí. Vale. Vale. Y vale. Vale, lo tengo tal cual. Vamos allá. Que Dios reparta suerte. Venga. Ah, que muevo todos yo. ¿Cómo que muevo todos? ¿Por qué muevo todos? Joder, el FIFA 17, tú. Ay, la madre que mareo me da esto, ¿eh? Va, 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 va. ¿Qué podemos hacer? En Hunter lo confiamos, ¿no? En Hunter lo confiamos. Dale a Hunter, claro. Invente, Hunter. Invente. Toma. Qué buena. Qué asistencia de Hunter. No te lo creo, por favor. Ya estamos. Ya estamos con los palos. Ya estamos con los palos. Muy bien Hunter ahí, ¿eh? Pero una asistencia brutal eso. Creo que además en el 17 no hay cámara pro todavía, ¿verdad? ¿Vale? Uy, qué pase más malo. Pero bueno, como no ha sido Hunter, nos da igual. ¿Vale? Venga, 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 venga. Presionen, 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 por favor. ¡Despejamos! ¿Vale? Hunter. Bien, papá. Hay clase aquí. Hay clase y talento. Solo hay que apoyarlo. Solo hay que... Uy, menos mal. Vamos para allá. Ah, perfecto. Era justo lo que quería hacer. Justo lo que quería hacer. Para volver a sacar otra vez de puerta y empezar la jugada desde atrás. Que es lo que me ha mandado mi entrenador. Perfecto, aquí sí. Es que claro, FIFA 17 es muy diferente a FIFA 23. Como ya sabréis. Toma Hunter. Movemos. Movemos al equipo, venga. Esa es. Esa es buena. Tenemos aquí a Hunter otra vez. Venga, movemos. Vamos a gozar con unos perros como MCS, ¿eh? Porque mira, llegamos aquí ahora y... ¡Pah! Y la palmamos. Perfecto. Mal pase. Conseguiremos marcar con Hunter. Que bien. Presiona, man. Presiona. Robamos otra vez. Vaya churra, ¿no? ¡Venga, seno, seno! Pues, tío, creía que eso lo íbamos a controlar a Hunter. Y luego al final estamos controlando a todos. Y eso me pone un poco triste, la verdad. A ver, por aquí. Hunter, para ser MCO, ¿por qué no te mueves más para ser MCO? ¿Por qué no puedo pasársela a Hunter? ¡Ahora! Inventa, Hunter, invente. Venga. ¿Qué pases? Es que me hacen pases muy raros, de verdad. Me tengo que acostumbrar un poquito a FIFA 17, yo creo. Tengo que volver a acostumbrarme a este FIFA. No es excusa, ¿eh? De verdad, no es excusa. Se nota mucho el cambio. De ritmo, el cambio de juego, se nota mucho todo. ¿Vale? Hunter. Oye, Hunter, ni está ni se le espera, ¿no? ¿Sigue en el campo Hunter o todavía no? ¡Buena la presión, Hunter! ¡Ay! Por chupón. Gira. Esa es. Por intentar darse la Hunter. Yo, siempre que pueda, voy a intentar solo jugar con Hunter. Me parece lo más real. Voy a intentar solo jugar con Hunter. ¿Vale? Inventa, Hunter. Mira. Es buenísima. Si la ganamos... Vale, 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 vale. Es buena. Nos cuenta, además, como pase bueno. No sé si nos lo contará como pase bueno, pero oye, al final ha sido pase que hemos ganado en la banda. Vale, porterín. Vale, porterín. Perfecto. Ahí está. Inventa, Hunter. Joder, qué primera parte de mierda, ¿eh? ¡Qué primera parte de mierda! No hemos hecho nada. Literalmente hemos hecho nada. Podemos dar más, tío. Vamos a meter la directa. Esto es solo el canten... Esto es solo el calentamiento. Solo hemos calentado. Van a ver lo buenos que somos. ¡Aaah! Ya estamos calentando, chicos. Estamos número dos. Contrato millonario. Allá vamos. Le voy a comprar un coche nuevo a mi madre. Para que no se ría el payaso este alto de mi madre. El número dos. Está muy bien, ¿eh? Ejercicios de tiro. A ver qué tal se os da meter la pelota. Dale. Buenísima, Alex. Buenísima. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no llego! Sí, llego. ¡Vamos, cojones! ¡Alex! ¡Bú! Alex, estás mamadísimo. ¡Dale! ¡Ay, no, por favor! Que no es un crossbar challenge. ¡Dale, Alex! ¡Suu! Oye, tenemos que configurar luego también... ¡Ay, Dios mío! Tenemos que configurar luego también celebraciones y todo, ¿eh? Estamos muy bien, estamos muy bien. Oye, muy bien, Alex, por aquí, ¿no? ¡Joder! ¿Todos cuadras o qué? ¿Quién eres tú? Próximo campeón del mundo. Pero bueno, chaval. Pero, pero tú qué eres, hijo de Maradona. ¡Nada, nada! ¡Todos cuadras! Este dios ha fumado un porro y se la pela. ¡Venga, ya! ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos detrás de nuestro pana Gareth Walker justo. Pero ¿cuánto ha metido este tío? Si nosotros hemos sido unos auténticos asesinos del área. Vaya, Hunter, ¿de dónde sacas eso? Has estado viendo vídeos de mí. Sí, y de tu mamá en X vídeos, además. Pasando. Yo a lo mío. Lo sé, lo sé. Te encantaría ser así de atractivo. A ver, es que el tío se nota que no va de mala onda. No va de mala onda. Pero te lo están presentando como un payaso a este tío. Entonces, como no tienes una respuesta adecuada todavía porque no tienes confianza con él, pues mejor no responder nada. Pero va de buena onda el man. Vamos, no le veo maldad, la verdad. Va de gracioso. Lo que pasa es que no tiene ni puta gracia. Bueno, que sí. Anda, viejo. Dime por dónde tengo que ir. ¡Ojo! Vámonos. Vámonos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Venga. Por aquí. Perfecto. Perfecto. Aquí tengo que ir por el medio. ¡Ay, mierda! Dale. Alex. Alex, por favor. ¡No me jodas, Alex! Me la pela. Me la pela. Golazo. Ya está. Está hecho. ¡D! Pero bueno. Vamos a intentar repetirlo. Vamos a intentar repetirlo. Aquí sin dudas. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Tira, Alex. Que este gilipollas no termina antes que yo. Ya está. Esta es la gorda. Esta es la que te cuenta más. Bien hecho. Ya está. Coño. Ah, y Gareth Walker lo vuelve a repetir ahora y sigue justo una por encima de nosotros. Qué puta casualidad, oye. Qué puta casualidad. Me están robando, chicos. Termina entre los diez primeros. Vamos. Décimo. Y ahora, ejercicios de pase. Hay que mover el balón con precisión e intención. Vamos a empezar. Pasa el hueco. Y R2 más triángulo paso entre líneas. Dale. Llego, 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 llego. ¿Puedo meter? Perfecto. Perfecto. ¡Ay, mierda! Vale. Toma, man. Mira, qué buena. Buenísima. ¡Ah! No me jodas. Pues ya está, tío. Pues las voy a meter todas por ahí. Ya está. Simple, sencillo. Toma. Vale. Perfecto. Otra más. Toma. Ahora, ya está. Otro mil. Y pum. Perfecto. ¡Ay, Gareth Walker por detrás! ¡Cómo mamas, Gareth! ¡Cómo mamas, Gareth! ¿Cómo vamos? Novenos, ¿no? Novenos. Novenos. Y décimo, y décimo, Gareth Walker. Muy bien. Última oportunidad de mostrar lo que valéis. Ataque dos contra tres. Saber jugar en equipo. Vamos a ello. Colabora con tu compañero para marcar en la portería rival. Evita que los defensas se hagan con la posesión. L1, cambiar de jugador. Disparar y pasar. Perfecto. Vamos allá. Sabéis lo que se viene, ¿no? Fumadita número uno de Alex Hunter. Que sepan, que sepan que el bueno soy yo. Fuera. Perfecto. El bueno soy yo. Que lo sepa todo el mundo. Toma gas. ¡Ah! Oye, oye, oye. ¡DAS! Que eso es tuyo. Tienes que defender bien, man. Ay, por favor. Estamos un poquito en la B, yo creo, ¿eh? Estamos un poquito en la B con este ejercicio. Tenemos, tenemos que... ¡Mostrar quién es Alex Hunter, de verdad! No sirve de nada pasar. Es algo que hemos aprendido durante este tiempo. Vamos a repetir ejercicio, ¿eh? Ya está. Perfecto. Perfecto. Y asistencia, punto. Pero el otro es muy malo. Entrenador, no puedo hacer nada más. ¡Buf! Vale, 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 vale. No estamos mal, no estamos mal. No estamos mal. ¡Dale! ¡Buf! Por favor, por favor. Dámela aquí. Esa es. Sencilla. Sencilla. Llego yo aquí ahora y mira. Simple. Vale. Sin problema. Buena gas. Algún día marcarás tu gol, no te preocupes. ¡Hostia, qué golazo, ¿no? A ver. Claro, joder. Es que así, así sí. Toma. Joder. A mí me las para, ¿no? ¿No? Va, me la pela. Tiramos así. Tiramos así. ¿Cómo hemos quedado? Entrenador, déme la 10 ya, por favor. Y un contrato millonario. Muy bien. No ha estado mal tu actuación, pero seguro que tienes mucho más que ofrecer. Llevas toda la razón. Sí, mucho más. Me estaba reservando para el partidillo. Una estrategia arriesgada. Todos tus huevos en una cesta. Justo en esta prueba. Espero que la jugada te salga bien. Verás. No quería decir eso, pero... Bueno, pues ya está. Vamos con los huevos, ¿no? Literal. Joder. Ya puedo marcar por lo menos un puto gol, ¿eh? Ya me ha puesto nervioso este perro. Por favor, tío. Tenemos que marcar un gol. Valores Alex Hunter y que invente. Alex Hunter es el 10 del equipo. A inventar. Buena, Alex. Venga, invente. Joder. Eso no falta ni nada. Árbitro, por favor. ¿O el árbitro quién es? Venga, venga, venga. ¿Llegamos? No llegamos. Por favor, por favor. Presionamos, Alex. Atrás, al portero. Eso es. Movemos. Eso es. Venga. Por aquí. Por allá. Mira. Joder, qué malos sois, tío. No sabéis dar ni un puto pase, de verdad. Mientras tanto... Uy, 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 uy. Qué recuperación de Alex Hunter. Y mira. ¡Uy, qué pase, Alex! ¡Ay, no, por favor! Qué pasecito hemos metido, ¿eh? Vaya pasecito de crack. Solo por ese pase me tienen que llamar ya, porque eso es de primera división. Eso es de primera división. Venga, 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 venga. La presión. Hay que estar ordenados. Hay que estar ordenados. ¡Qué pitas, árbitro! ¡Qué pitas, árbitro, cabrón! No ganamos ni de coña. ¡Sí, ganamos! No ganamos. Sí, ganamos por aquí. Dale, man. Esa es. Venga, 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 venga. Alex, tírate el desmarque. Tírate el desmarque, que es buena. Buen pase. Venga. Ay, cómo nos han cortado de bien. A ver. Tenemos que clasificar por cojones. Si no, no tiene ningún sentido esto, ¿no? O sea, es decir, el juego sí o sí te va a meter entre los 10 primeros. Hagas lo que hagas. Me puedo meter 17 goles en contra, que me juego un huevo y parte del otro, a que nos mete. Viene el George este, el... Iba a decir el entrenador, el ojeador, y nos dice... Estáis dentro. Me gusta lo rebelde que eres, metiéndote goles en contra. Estás dentro. Ves, estamos haciendo de cagar. Pero bueno, ojo, hay cositas. Hay cositas. Mira qué pasecito íbamos a meter. Nos pone mal pase, pero es que no podemos hacer otra cosa. Desde aquí. Nada, nada, nada. Lo intentamos. Voy a intentar tirar un poco con Alex antes de fuera, a ver qué tal va, eh. A no ser de que meta de cabeza. Uf, a punto. No creo, ¿no? Para los ojeadores de la grada. En vez de para los pibitos. Ojo, ojo a la presión. Ojo a la presión, que nos sale bien. Árbitro, pita al final, por favor. Que esto está siendo un aburrimiento, árbitro. Que lo estoy jugando en leyenda. En la vida real no estaría ni convocado. Dale, man. Qué buena. Claro. Claro. ¿A quién? Mano, falta. Ha pitado algo, pitado algo. Ha pitado algo, ¿no? Ay, qué partido de mierda, por favor. Bueno, quedamos decimos. Pues porque te tiene que meter la máquina. Sí, que sí. Es lo que os he dicho. Que ahora mismo me meto siete goles en contra y me deja. Escoge tu estilo de juego. Manejando a Hunter solo. Solo manejando a Hunter. Bien hecho, chavales. Veo que os habéis esforzado al máximo. Bueno, 50%. Si queréis ser profesionales, debéis entrenar duro. He visto cosas que me han gustado mucho. Algunos tenéis nivel para jugar. En los próximos días, los ojeadores revisarán sus notas al igual que yo. Algunos tendréis la suerte de conseguir un contrato. Pero, si no suena la campana, no os rindáis. Seguid trabajando duro. Seguid mejorando. Si un contratiempo se echa para atrás, el fútbol no es lo vuestro. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Suerte a todos. Bueno, pues empieza, ¿no? Williams. No se cansa de hablar. Ese tío nunca se calla. Es buena onda, seguro. Que hable hasta que se canse. Yo voy a jugar al fútbol. Estoy contigo, colega. Mira, Williams delante, además. Se va riendo. Es que se va riendo. Es muy buena onda. Este tío es buena onda. Es buen tío. Yo creo que es el típico, de verdad, que es muy payaso hablando, pero que luego es buena gente. Empieza en media hora. No quedará mucho. ¿Crees que Alex está bien? Jim, últimamente ha hablado mucho de su padre. Quizá la presión de estas pruebas ha sido demasiado. Hoy ha jugado bien. Oye, Cácerin. En cuanto a Harold, quizá si yo no hubiera jugado tantos partidos fuera de casa, algunas temporadas eran casi diez meses al año. Pero siempre volvías, Jim. Nunca abandonaste a tu familia. No, y cumplí mis sueños. Pero las lesiones frustraron, los dejaron. Y tú renunciaste a los tuyos, lo dejaste todo por él. O sea, que nuestro padre se lesionó y no pudo ser la leyenda como nuestro abuelo, ¿no? Por eso nuestro padre quizá está tan frustrado y quiere tanto de nosotros porque él no ha podido vivir la vida futbolista y quiere vivirla a través de nosotros. ¡Qué del juego, chicos! ¡Ha sido la bomba! ¡Os habéis salido! Estoy tan orgullosa de ti. Con razón, señora Canter. Sobre todo cuando es algo de familia. ¡Coño, Carletón Cheloti! ¿Cómo estás? ¡Valiente como un león! ¡Gran primer toque! ¡Como una especie de tibietropa! ¡Veintidós goles en la sesenta y ocho, sesenta y nueve! ¡Eres Jim Canter, ¿no? ¿Te conozco? Coleccionaba cromos de fútbol. Michael Taylor. Rising Star, agencia de futbolistas. Somos los mejores gestionando a futuras promesas. Y chicos, a vosotros os sobra el talento. Si necesitáis representante, llamadme. A cualquier hora, aunque sea Navidad. Da igual. Gracias. Lo tendremos presente. Que os vaya bien. Conozco a ese tipo. Ya estaba cuando tu padre aún jugaba. Llamémosle. Representante. Coño, como para no estar contento, tío. O sea, tú imagínate. Vas a ser profesional. Vas a poder fichar por un equipo de Premier. Y además, tío, vas a tener hasta representante, tío. Rendimiento de la prueba. Excelente. Continuamos. Venga, balonazos a la pared, niño. Soy el vecino y te abro la cabeza, te lo juro. El representante. Jim. Es una pena que jugaras en la época anterior a los grandes derechos televisivos. Un jugador como tú se hubiera llevado un buen pellizco. Sí, pero no jugábamos por dinero. No, claro que no. Qué buena respuesta. ¿Heroicidad? Los ídolos de la clase trabajadora. ¿Dibujas? Oh, diseño. Diseñaba y quiero volver, pero... Hace mucho. Ahí está. Mi cliente número uno. Que este tío es muy pelota, tío. No soporto a la gente pelota. ¿Le deja que machaque así la pared, señora? No soporto a la gente pelota. Bueno, siempre está practicando. ¿Y por qué no? Es una pared. ¿Puedo ayudarle, señor Taylor? Michael, por favor. Soy yo quien puedo ayudarte. Venga, díselo. ¿Decirme qué? Desde que firmaste conmigo he tanteado el terreno. Parece que estás dando una muy buena impresión. ¿Ya tienes una oferta? Una o dos. ¡Ja! ¿En serio? Nunca había visto que un chico generara tanto interés en las pruebas desde hace muchos años. Los jugadores jóvenes como tú sois diamantes, Alex. No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así. Tengo unas cuantas ofertas increíbles. Joder, a ver qué ofertas, tío, me trae. Si viene el Liverpool, ya está hecho, ¿eh? Ya está hecho. Los clubes grandes podrán ofrecerte más dinero, pero no disfrutarás de muchos minutos. Y son los minutos los que forjan a un buen jugador. Esto también es verdad. Tenemos que elegir equipo, chicos. A ver, estaría muy guay irte a un grande ya, pero te vas a comer una puta mierda. Es decir, mira, yo pongo aquí el Liverpool, que es el equipo que más me gusta de la Premier. ¿Y qué tengo? Me dan 2.400 libras por once inicial. Cada gol marcado 400 libras. Joder, la madre que me parió. Objetivo del club, 80.000 libras. Actuación en Copa, 26.000 libras. Pero claro, me dan 2.600. ¿Es el que mejor paga? No, el que mejor paga es el Chelsea. 3.100 libras, 8,5. Pero claro, ¿qué minutos puedo tener? Sí, el gigante dormido del fútbol inglés. Pero los Reds siguen siendo un equipo formidable. Tras perder a sus talismanes, Steven Gerrard y Luis Suárez hace un par de temporadas, andan buscando un nuevo héroe que los ayude a recuperar sus días de gloria de los 70 y los 80. En aquella época eran prácticamente imparables. Su plantilla combina a la perfección juventud con veteranía. Y su manager, Jurgen Klopp, tiene la reputación de transformar a los jóvenes jugadores en estrellas. ¿Qué más necesitamos? Eso sí, pasarás tanto tiempo en el banquillo como en el campo con los delanteros que tienen. Especialmente ahora que han fichado a Sadio Mane y a Jorginio Vijnaldum. Que no vamos a jugar una mierda. No vamos a jugar una mierda. Arsenal con Wenger, con Wenger todavía. No hay manager más cualificado que el del Arsenal. A Nelka, Henry, Fabregas, Walcott... La lista de éxitos de Arsene Wenger es muy larga. Y ha conseguido que los artilleros se hagan con tres títulos de la Premier League y seis trofeos de la FA Cup. Puede que el éxito les resulte más difícil últimamente, pero la plantilla está repleta de astros, además de algunos recién llegados de primera, como Granit Xhaka. El Arsenal será uno de los favoritos para el título esta temporada. Así que entrar en su primera plantilla sería todo un desafío. Hostia, estoy dudando mucho, ¿eh? A ver, Liverpool es el que más me gusta. Pero claro, nos vamos a comer una mierda en el Liverpool. Hostia, el Boro, el Middlesbrough con Karanka todavía en el... Claro, es que 2017, tío. Sunderland puede estar guay. Con David Moyes. El Swansea mola también. Tottenham es grande, nos va a costar hacernos con el puesto inicial. O sea, mira, necesito una valoración de 8,5 para ser 11 inicial y 7,5 para ser suplentes, ¿sabes? Entonces lo vamos a tener muy, muy, muy complicado. Pero, por ejemplo, vienes aquí un West Brom Albion. Pues bueno, el West Bromwich, pues un 6,5. El Watford, un 6,5. 7,5, Swansea, 6,5. Sunderland puede molar. El Chelsea, ¿cuánto nos piden? Chelsea, 8,5, ¿sabes? Y Manchester United y City, 8,5, 7,5. Joder, estoy dudando mucho, tío. Newcastle, claro, Newcastle está en segunda división aquí. Fue el año que descendió. Las temporadas que estuvo en segunda. Joder, estoy dudando mucho, eh. West Ham 7,5 también. Es que 8,5, tener una valoración de 8,5 de media para ser titular es una puta locura teniendo en cuenta que somos cojos ahora mismo. Que somos cojos ahora mismo. Yo estoy dudando entre Sunderland, que creo que puede estar guay. A ver qué nos dicen del Sunderland. El Sunderland tiene la costumbre de sobrevivir a duras penas en la Premier League. Pero a los aficionados les encantaría que llegara un delantero joven de talento que les trajera esperanza. Si quieres convertirte en un héroe, podrías apostar por los gatos negros. El Sunderland yo creo que estaría guay. Porque es club un poquito así de perfil bajo. Y además, entonces ya habéis visto Sunderland Till I Die, que mola mucho en Prime Video. Que es una seriaza que tiene una afición también de cojones, eh. O sea, tiene una afición muy fiel. Su Thampton no me termina. De Netflix, eso, de Netflix. No me termina de convencer. El Leicester... Claro, es la etapa de Claudio Ranieri. Esto es después de ganar la Premier. Sunderland yo creo que es buena opción, eh. De hecho, las voy a ir poniendo en una encuesta. Y vamos a votar entre todos a dónde nos vamos. Ya sabéis que a mí, los modos carrera y cualquier cosa, me gusta votarlo con el chat. Y me gusta que sea algo entre todos. ¿Vale? Equipo. De momento, yo creo que una opción... Sunderland tiene que estar. Sunderland es una de ellas. Metería otro. El Hull City no lo veo. Crystal Palace puede estar bueno. Creo que es buen equipo. Tu, 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 tu... Voy a meter. Everton 7,5, eh. Pero claro, ya me estaría yendo a mi eterno enemigo. Con Ronald Koeman de entrenador. Los Toffees tienen una plantilla con mucho talento. Sin embargo, han jugado por debajo de su capacidad durante años. Ahora que Ronald Koeman está al cargo, los hinchas de Everton esperarán que mejoren las cosas. Alguien como tú encajaría en la filosofía del club sobre la juventud. Y ahora que por fin tienen dinero, podría ser un buen momento para fichar con ellos. Vale. El Aston, el Aston no está, el Aston Villa, ¿no? No está el Aston Villa, eh. No está el Aston Villa. No sé por qué estáis poniendo Aston Villa, Aston Villa, pero Aston Villa no está. Barley, ¿qué onda? Evita el descenso. 5,5. Es un poco Sunderland, ¿no? Pero luego al final el Sunderland como que mola un poquito más. Estadio más grande, 48.000. O sea, tú fíjate, es que el estadio Sunderland tiene más capacidad que Stamford Bridge. Mira, voy a dar tres opciones de perfil bajo y una de perfil alto, ¿vale? Voy a dar la de perfil alto. Obviamente voy a meter el Liverpool. Voy a meter Liverpool de perfil bajo. Voy a meter el Liverpool de perfil alto. Y West Ham, a ver cómo está el West Ham. West Ham 7,5 creo que está bien. Voy a meter Sunderland. West Ham. Voy a meter también Everton. Aunque Everton es el máximo rival de nuestro equipo, que es el Liverpool, que hemos puesto que es nuestro equipo del corazón. Y la siguiente que voy a poner, porque sí va a ser el Swansea. Que el Swansea sabe cositas también. ¿Están? Voten. Miguel, el Sunderland, cuidado, ¿eh? Yo me iría al Sunderland. No sé si está Roquemesa todavía, aquí. 2017, vamos a ver, más información. La cosa pintaba mal para el Swansea la pasada temporada, hasta que el nuevo jefe, Francesco Guidolin, llegó para estabilizar el marco. Si fichas por ellos, pasarás a formar parte de un equipo que sabe cómo nutrirse del talento juvenil y que consigue algún que otro trofeo de vez en cuando. No, creo que ya volvió a las palmas. No está en el equipo de la Premier League, pero es uno de los mejor gestionados y tendrías bastante tiempo de juego. 17-18 del Swansea al Sevilla. Cedido. Ese año estaba, pero está cedido. En el Sunderland no te van a ver los equipos top. Hombre, ¿cómo que no me van a ver los equipos top si voy a jugar contra ellos, pa? ¿Sabes? Tú, 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 tú. Hubiera sido buena storyline jugar con Roca Mesa y que acabaras en el Valladolid. Voten al Wes. Ya hay otro video, pero te vas a demorar más de que se enfoquen en ti. No vamos al Sunderland. Chicos, la encuesta está poniendo el Sunderland. A mí me apetece el Sunderland. No vamos al Sunderland. Vamos a fichar por el Sunderland. Ya está decidido. Voy a poner la maquinaria en marcha y a preparar todo el papeleo. De una. Te lo mereces, Alex. Vamos a tener más fácil ser titulares. Vamos a sumar muchos minutos. Vamos a subir media. No es ir a un grande para chupar banquillo y ver cómo otros juegan. Aquí hay que jugar y formarnos como jugador. Recordar al mundo de lo que es Capazun Hunter. Queda mucho trabajo por delante. Ahora que te sientas orgulloso, porque esto se lo estoy diciendo a mi abuelo. Aquí no me está viendo nadie. Estoy en la habitación con mi familia. Quiero que la familia se sienta orgullosa. Voy a escoger equipos. ¿Qué dices? Alex, qué bueno. Muy bien, muy bien. Perfecto. De una. Tenemos 7.000 seguidores. Mira, lo pone por aquí. 7.000 seguidores. Apuesto a que Sunderland volverá a pasarlo mal esta temporada con Mr. Alex. Bueno, ya están aquí los comepipas y los cenizos. Bueno, 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 bueno. Acabamos de llegar a un equipo. Nadie nos ha visto jugar. Y ya somos malísimos. Somos la última mierda que parió España. Charlie Wyatt. Apuesto a que Sunderland volverá a pasarlo mal esta temporada. Hacen falta más fichajes. El típico periodista local pesado que no se conforma con nada. Todo está mal y él es el único que tiene idea de todo. Él sabe. Háganle caso, por favor. Michael Taylor. Con las contrataciones de jóvenes como Alex. Bueno, ¿qué vas a decir tú si eres mi agente, hijo? ¿Qué vas a decir si eres mi agente? Si no pasa nada. Y mi madre y Gareth Walker que pone. No puedo creer que haya firmado por el Sunderland el mismo día que mi mejor amigo. La persona más feliz del mundo. Este también ha venido al Sunderland. El pesado es el Gareth. ¿Pero qué es esto? Que somos un 2 por 1. El Sunderland ha fichado a estos dos. ¿Será alguno de los dos la próxima estrella de la Premier League? Pues no sepa. Danny Williams. Se rumorea que taron una oferta top. De nada. Filántropo. Este man no sé qué cojones hace. Vamos para allá. Siguiente. Lo principal de hoy. Defensa. Vamos a entrenar. Centro de entrenamiento de Sunderland. Típico jugador que acaba de pasar ahora y estamos flipándolo con esos jugadores. Una pena que no conozca a nadie. Eso dijo ella. Espero que hayáis echado un buen vistazo. Es distinto a lo que conocéis. El entrenador, para empezar. No esperéis que os ponga una alfombra roja o que os pregunte cómo estáis. No perderá el tiempo hablando con críos. Solo trataréis conmigo. Cuando sea una puta estrella, cuando sea una puta estrella le vas a decir a tu entrenador que si quiere tratar conmigo va a tener que tratar con mi representante, que yo no trato con gilipollas. Se lo dices así de claro, ¿vale? Un saludo. Que comience. Estamos deseando empezar, señor Butler. Al mil por ciento. Os quiero aconsejar. Llevarse bien con los compañeros es tan importante como entrenar. Hay muchas personalidades en este equipo y grandes egos. Si queréis triunfar en la Premier, deberá haber química. Con once egoístas no hacemos nada. Bueno, al lío. El entrenamiento comienza en quince minutos y no quiero que los dos parezcáis los descartes de una Voipan en mi campo. Marchad ahora mismo a cambiaros por allí. Podemos decidir ya botas y demás, o todavía no. Yo creo que ya es momento, ¿no?, de botas. No le fallaremos, señor Butler. Catorce minutos. ¿No ha ido bien? Yo estoy bien. Bueno, primer entreno con el Sunderland. Ya sabéis, tenemos a un par de chicos nuevos que empiezan hoy. Alex Hunter y Gareth Walker. Eso no significa que vaya a relajarme con el resto. Emparejaos para los ejercicios de uno contra uno. Gallo, tu ponte con Hunter. Bernard con Walker. A ver qué tienen estos chicos. Buenos días. Él es Lily. Yo soy Toro. Y bien, ¿quién es Hunter? Yo. ¿Listos para aprender? Listo. Cuando estéis preparados, camaradas. A ver, son dos veteranos. ¿No hay que hacerles casos a los veteranos o qué? Críos. Les daremos una lección. Pero bueno, gilipollas, que te he escuchado. A ver si te voy a tirar un caño y te voy a humillar, payaso. ¿Dónde se puede responder eso? Los atributos de Alex irán creciendo en función de cómo juegues y lo bien que hagas los entrenamientos. Los entrenamientos también te servirán para mejorar los atributos en particular que quieras. Conforme aumente la valoración general de Alex, ganarás puntos de habilidad. Utilízalos para desbloquear rasgos de jugador únicos. Ok. Que el míster vea por lo que se os paga. Vamos, muchachos, al lío. Y nosotros cuando vemos... ...por qué se le paga al míster. Defensa simple y regate rápido. Vamos allá. Defensa simple. Realiza entradas para llevarte el balón. Perfecto. Buenísima. Pero la asusté. ¿Dónde vas, crack? ¡Payaso! ¿Dónde vas, payaso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malito eres! Eres muy malo, eh. Eres muy malo tú. Pero si se te ve... Se te ve a leguas. Se te ve a leguas. ¡Campeón! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! Bueno, esa fallé yo. Perdón, gente. Pido perdón a mis compañeros y a todo el equipo. Eso es penal. La madre que me parió. Bueno, bien. Venga, va. Una B. Ya está. Provoqué un penal. Perdí una. Ya está. A huevo. Esto no sé qué es. ¿Tengo que correr más que este van? Oye, oye, oye. ¡Pum! Y ya está. Hecho. Simple. Sencillo. Simple. Ya está. Hechísimo. ¿Te has comido algunas? Lo importante en esa es llegar al final. Mucha agilidad. Mucho sprint. Perfecto. Estamos todavía de suplentes comiendo mierda, chicos, eh. A ver, normal. Acabamos de llegar. Muy bien, Alejandro. Esto, Alex, tío. ¿La suerte del principiante? O que estás viejo, perro. Me alegra que hagas amigos, Hunter. Eh, cuanta más química exista, mejor jugarme. Pero bueno, chico, por favor. Que parece Breaking Bad esto. Deja de decir química, por favor. Que parece que quieres que me meta MMDMA o como cojones se diga aquí en pleno entrenamiento. Dos veces me has dicho lo de la química ya. Que sepas que no todos en el equipo tienen tan buen perder como trono. He tropezado. ¿Qué? Sí. Recuerda, para entrar en el equipo hay que darlo todo cada día en este campo de entrenamiento. Sobre todo, si se aspira a la pretemporada. Venga, las duchas. Ahora viene el entreno de verdad, chicos. Las duchas. Ya está. Vamos a debutar, por lo menos, ¿no? Tenemos 60 de media, un punto de habilidad. A ver, los puntos de habilidad. Uf. Eh... Entrada agresiva. Regates. Control de balón. Penaltis, precisión de falta, centros... ¿Esto lo podemos subir o no? Coste 2. Le vamos a meter... Contralcito de balón, eh. Me van a matar. Un poquito de regate. Y ya. Y de momento ya. Ti, 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 ti... Seguimos. Seguimos. Unos días después. No te llama nadie, ¿eh, man? ¿Qué pasa? Sí, sí. Como que no estás nervioso, eh. Dijo la que está buscando your dream career. O sea, porque está en paro esta mujer. No va a llegar trabajo solo porque no pares de buscarlo. O mirarlo en ordenadores. Tu misma lección. Tu misma moneda. Se te pagó. Un saludo. ¿Alguna oferta? No hay que desesperar. ¿Cómo que no? ¿Y de qué vivimos, vieja? ¿Qué tengo hambre? No me cogen. Es tu primera pretemporada. Dales tiempo. Es en América, mamá. Habrá otras giras. ¿Ves? Justo a tiempo. ¿Sí? Hola, señor Butler. Sí. No vamos a América. Sí, claro. Lo entiendo. No vamos a América, ¿no? Genial. Vale. Gracias. ¿No vamos a América o qué? ¿Y? ¡Oh! No vamos a América. Sí. Lo lograste, hijo. Lo lograste. Qué bonito, ¿eh? Yo es que creo que realmente es más o menos así, ¿eh? En algún lugar sobre el Atlántico. Bueno, ya me van a gastar bromas los compañeros conches fumares. Ya veréis. Como soy el novato, me van a meter ahí un dedo en el culo mientras duermo o algo. ¿Cómo funciona esto? No sé. Igual no estás empujando fuerte. Estoy empujando fuerte. Chicos, ¿qué hacéis con todas vuestras millas de viaje? ¡Ja! ¿Qué? ¿Había que empujar los asientos en aquel avión a Mallorca con mis padres? ¿Hace 10 años? Pues tú, gilipollas, que no sabes ni cómo van. Es que encima la culpa será mía. ¿Dónde puedo dar esas respuestas? ¿El míster nos querrá para empezar la temporada si marcamos unos goles? ¡Oh, tío! Seremos los primeros de su lista. Mira cómo se ríen de atrás diciendo que pringados, ¿eh? ¿Cómo funciona? Pulsa el botón de allá abajo. Va, dos parguelas. Vaya dos parguelas. Vale, estamos en Seattle. Continuamos. Contra el PSG. Gira de pretemporada. Hostia, tendremos algún minuto. Vamos allá. Vamos a jugar ya de una, ¿no? Contra el PSG. Ya ves qué equipo de mierda tiene. Tiene Sutherland. Ya ves, cómo no vamos a destacar aquí, chicos. Vamos a ser dioses en el Sutherland, os lo juro. 7.164 seguidores. Hemos subido 2.500. Nuestras estrellas de 17 años tendrán la oportunidad de asombrar al mundo. Muy contenta del debut. Vamos para allá. Hostia, cinemática. Con el 29. Con el 29. Vamos, mete. Vamos. Mamando el PSG. Mamando el PSG, gente. Venga, a cantar. Nuestro turno. Buah, qué guapo, tú. Debut, 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 debut con el Sutherland. Momento histórico. Qué guapo esta cámara, sí, ¿no? Hostia, igual que él con el 30 sabía cositas de Messi, ¿eh? Qué guapo. El 17 estaría Ibra en el PSG. O está en el Manchester United. Jaten Ben Arfa. Ay, Dios mío, qué recuerdos. Ben Arfa en el PSG. ¿Quién entra? ¿Quién es este man con esta cara? No entiendo nada. Estaba en el United ya Ibra. Bueno, chicos. MCD. Madre mía, de MCD, tú. Venga, vamos a mover un poquito al equipo. Bueno, MCD, pero jugón, ¿no? Uy, que me he dado un besito con alguien del PSG aquí. Me hagas a presión, por favor. Vamos ganando 0-1, ¿eh? Cubro aquí atrás, cubro aquí atrás, cubro aquí atrás. Ese no es mío. Venga, dame, dame, dame. Inicio yo jugada. Perfecto. Toma. Esa es. A jugar. Toma. Mira qué pase más bueno. ¿Dónde vas, man? Te humilló un chaval de 17 años. Mira cómo cambiamos. Mira cómo cambiamos de banda. Ay, es que es muy malo, mi compañero. Obviamente, yo soy una perla. Nada, estamos joyas aquí en el centro, ¿eh? Estamos joyas. Cubrimos mucho. Cubrimos mucho, recuperamos mucho. Estamos increíbles. Dale gas. Ay, 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 ay. Ay, 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 que te la quito. Perfecto. Perfecto. Seis y medio tengo de momento. No sé cuánta media era para ser titular en este equipo, ¿eh? Vamos, que estamos debutando contra el PSG. No sé qué más quieren. Por cierto, no estaba Mbappé todavía en el PSG en este año, ¿eh? El PSG aquí era, bueno, y es un equipo que, cuidado. Qué mal. Era seis y medio. Estaba en el Mónaco. En esta temporada estaba en el Mónaco. Mbappé. Que fue la temporada siguiente ya cuando lo ficharon. A la jaula de oro. Toma. Esa es. Abrimos. Dame. Perfecto. Doy para allá. Perfecto. Hacemos girar al equipo. Presionamos aquí en el medio. Hay que molestar aquí en el medio, ¿eh? Hola. Qué control. Llegas. Buena, 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 buena. Bro. Me rayé un poquito. Quizá tendríamos que haber decidido equipo por cuestión de posiciones. Es decir, nosotros somos MCO. Este tío no nos pondrá de MC de siempre, ¿no? Entiendo. Joder. ¿Cómo me la quito? Sí, 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 sí. Escogí MCO. Venga, córner. Minuto 83. Quizá tenga que meter algún pase así. Mira, Cavani. ¿Cómo estás, Cavani? ¿Todo bien? Vale. Vale, vale. Cuidado. Cuidado. Toma. Llegas, 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 llegas. Buenísima. ¡Ay, qué cesión! Presionen. ¡Dámela! Mira, ya verás, ya verás. ¡Ay, joder! Qué control más malo, tío. Iba a tirar desde ahí. Bueno, un poco discreto este debut, ¿no? A ver, luego al final tenemos 17 años debutando contra el PSG sin haber coincidido con nuestros compañeros. No se puede pedir más. Discredito. Pocos debuts han marcado época, ¿eh? ¡Fuera! Vale. ¡Dámela! Cuidado. Vale. ¡Despejen! Vale. ¡Dámela aquí, perro! ¡Dámela aquí, perro! Nada, pásasela ahí mejor. ¡Que la perdamos! Esta es mía, man. Esta es mía, te la robo. Hombre, que no te la robo. Pues no te la robo, la verdad. Corres mucho tú, ¿no? ¡No! ¡Ay, que pase más malo! Os juro que lo quería abrir a la otra banda entero. Bueno, ya está. El debut siempre es malo, no pasa nada. Siempre hay nervios, siempre hay de todo. Así que no pasa nada de nada. Nos abrazamos. PSG cero, Sunderland uno. Siguiente partido contra el Borussia Dortmund, chicos. ¿Hemos ganado algún punto de habilidad o algo? ¡Salió el sur! ¿Lo escucháis? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, Gas! Tranquilidad, somos unos mierdas. O sea, de momento no voy a ir de flipado. De momento no voy a ir de flipado que somos unos mierdas. Y estos chicos, siguiente partido lo vamos a ir dejando por aquí. Porque de momento ha nacido una leyenda. Ha nacido una leyenda de Alex Hunter. Vamos a terminar el próximo capítulo. Entiendo que la pretemporada y no sé qué más pasará. Porque de verdad, ya está. Esto es todo lo que he jugado del camino. Vamos, ya he jugado más que todo lo que había jugado antes. Entonces, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Si te ha gustado este primer episodio del camino, dale a like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo.